Ya estamos en comunicación con Mario Paco Manrique, candidato a diputado nacional de Unión por la Patria y secretario del Junto de ESMATA. Mario, bienvenido, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Sergio? Bien, muy bien, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, preguntarte sobre la eliminación del impuesto a las ganancias, ¿qué significa para vos, para el sector que representás? ¿Cómo lo tomaron? Bueno, obviamente es un avance, se habrá logrado un objetivo que veníamos discutiendo desde hace muchísimo tiempo y sobre todas las cosas es una señal que da nuestro candidato hacia el camino que queremos recorrer, lo que estamos proponiendo es un futuro para la nación. Bien. Una mejor distribución de la riqueza y mejorar la calidad de vida a los trabajadores. Mario, y sobre la reducción de la jornada laboral, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Cuál es tu postura? Mi postura es positiva. Bien, hay varios proyectos, no pude todavía terminar de leerlos a todos, pero más o menos coinciden muchos en las mismas temáticas. Creo que es una medida positiva, siempre y cuando no se le reduzca el salario a los trabajadores. Es una medida socialmente buena también. Más allá de lo que pueda decir algún representante de la Uña que parece que vive entre un termo, pobrecito, o no tiene vida, o bueno, cree que te da laburo y por eso le tiene que estar agradecido y trabajar 40 horas diarias. Le agregamos más horas al día. Pero también es una herramienta para crear nuevas fuentes de trabajo. Bien, hablabas del sector de la Uña. Te pregunto, Barrio Nuevo se reunió con mi ley. ¿Cómo lo ves? ¿Qué consideraciones? Ah, ¿qué consideración puedo tener al respecto? Ya fui... Ya declaré muchas cosas sobre este tema. Te digo que cada uno es artífice de su propio destino, ya que todos somos peronistas, ¿eh? Sí. Y a Perón hay que nombrarlo menos y honrarlo más. Entonces, si los trabajadores de Barrio Nuevo avalan la conducta de Barrio Nuevo, bueno, no le puedo decir nada. Está representando a su gente. Bien. Y a su pensamiento. Bien. Si no, era un lobo solitario que está buscando intereses individuales y no colectivos. Bien. Estamos hablando con Mario Paco Manrique, el excandidato a diputado nacional de Unión por la Patria y secretario adjunto de ESMATA. Mario, varios espacios políticos promueven una reforma laboral. La candidata Bullrich hoy fue un poquito más allá, afirmó que derogaría en dos minutos las indemnizaciones laborales, si no las hace el Congreso lo haría por decreto, dijo. Te quiero preguntar tu posición y si llegás con algún plan ante un eventual ingreso al Congreso. Mira, el ingreso al Congreso yo voy a ingresar, vea cómo fue el resultado, soy el candidato número 3. Número 3, tenés razón. Patricia Bullrich no sabe distinguir inflación de desplación. No puede hablar auténticamente porque tiene que leer lo que le escribe. Entonces, es una persona que realmente no tiene muy claro lo que va a hacer. Entonces, la mandan a decir títulos vacíos, porque si vos le explica qué busca y cómo lo va a traccionar, no te lo va a saber explicar. La historia marcó que nunca se crearon fuentes de trabajo cuando se flexibilizó el laburo. Nunca, nada más. Al contrario. Fue al revés. La reforma laboral la está planteando nuestro candidato, aunque parezca mentira, ¿viste? Sí. Porque reducir la jornada horaria es una reforma laboral. Sí, en otro sentido, claramente, ¿no? Exacto. No le tengo miedo a las reformas laborales. Bien. Y siempre dije lo mismo. Vamos a discutir. Obviamente, nosotros vamos a proponer mejorarle la vida a los laburantes. Transformar esa ley para que algunas cosas que quizás hoy quedaron obsoletas en el tiempo y que los empresarios mal utilizan, la subcontratación, por ejemplo, la subcontratación que está en la ley laboral hay que eliminarla porque los empresarios la mal utilizan y precarizan el trabajo. Entonces, sí, vamos a discutir la reforma laboral. Sí, hay muchas cosas para hacerla. Eliminar la ley, no. Discutirla, sí. Ok, ok. Digo, teniendo en cuenta toda tu experiencia, todo tu saber, hace unos cuantos años que el Poder Adquisitivo del Salario se derrumbó. ¿Crees que hay alguna responsabilidad de la CGT en eso? Yo creo que hay una responsabilidad del movimiento obrero, la conducción de la CGT, lamentablemente, en la cual estoy inscrito. Soy el secretario gremial de la CGT, no me voy a sacar el saco. No, no, por supuesto, por supuesto. Creo que en estos años cometió un error garrafal, que es dejar que el salario mínimo vital y móvil sea nada más que la fórmula de cálculo para los planes sociales. Entonces dejamos de discutir salario mínimo vital y móvil. Estamos discutiendo planes sociales. Claro. Bueno, y siempre tenemos una excusa, siempre pasa algo, y yo creo que es un tema que el movimiento obrero va a tener que reformularse, como va a tener que reformular muchas cosas. ¿Qué rol va a tener el movimiento obrero en la creación de nuevos puestos de trabajo? ¿Qué rol va a tener el movimiento obrero en la capacitación y en la formación de los compañeros y las compañeras que hoy no tienen laburo para que se inserten en el mundo laboral? ¿Qué condiciones el movimiento obrero puede traccionar desde los convenios colectivos de trabajo para que millones de argentinos puedan acceder al mundo laboral? Hay muchas cosas que el movimiento tiene que poner arriba de la mesa y discutirlas seriamente desde la visión del movimiento obrero, no desde la visión de un dirigente político o de un partido político. Todos tenemos pertenencia política. Yo soy peronista, soy kirchnerista, pero primero soy dirigente sindical. Bien, bien. Estamos hablando con Mario Paco Manrique, candidato a diputado nacional de Unión por la Patria y secretario adjunto de ESMATA. Mario, una de las grandes tradiciones del peronismo, es mi opinión, obviamente, ha sido tener muchos dirigentes sindicales en las listas. ¿Te parece que está bien representado el sindicalismo en la lista o para mí, modo de ver, está muy escaso? Y, no sé, creo que no me alcanza lo de la mano para contarlo, pero obviamente que es escaso, pero vuelvo a lo mismo. Cuando vos dejás de ocupar un lugar, viene otro y te lo ocupa. Claro, sin duda. Y no te podés quejar del que te ocupó la silla, porque el que la dejó libre fuiste vos. Ahí cuando digo que el movimiento obrero se tiene que replantear muchas cosas. Para vos ganarte el 33% que tanto reclamamos, bueno, tenés que hacer política en serio. No tenés que jugar a la política, tenés que hacer política. Y tenés que hacer política con compromiso, con compromisos claros y objetivos claros. Y en el tiempo vas a construir esa fuerza política representativa dentro del Congreso que nos represente, valga la redundancia, a los trabajadores. Bien. Mario, la última, agradeciendo tu tiempo. ¿Cómo ves toda esta situación de Insaurralde? ¿Qué análisis haces? ¿Cuánto crees que puede llegar a afectar en términos electorales? Insaurralde es como las hormigas, ¿viste? ¿Cómo es eso? Viste que te dicen que los boludos son como las hormigas, están en todos lados. Bien. Además que esta es una hormiga venenosa. Insaurralde es un mal ejemplo. ¿No crees que sea solamente ingenuidad, digamos? Un tipo con tanta trayectoria. Bien. Que se coma esta curva. Y yo a veces pienso, ¿no? Bueno, ¿lo invadió el amor platónico o lo invadió otra cosa este muchacho? ¿Eh? Bien. A buen entendero, pocas palabras, dice el refrán. Sí, ¿qué querés que te diga? Cuando le hicieron una cama porque es un pelotudo, perdón la palabra, no. No, por favor. No, estoy pensando porque estoy buscando palabras que no sean agresivas. ¿Entendés? O es un pelotudo o es un traidor. Bueno, ¿listo? Bien, bien. Más ahora no te puedo hacer. Clarísimo, Mario. Te agradezco mucho la comunicación, te agradezco mucho la nota y sobre todo te agradezco mucho la sinceridad. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Mario Paco Manrique, candidato a diputado nacional de Unión por la Patria y secretario al Junto de SMATA.